Me dicen que soy machista porque yo hago en tu canto Me dicen que soy machista porque yo hago en tu canto Machistas son las mujeres porque le gustan mayo Machistas son las mujeres porque le gustan mayo Ay bendita sea mi mamá Ay bendita sea mi mamá Ay bendita sea mi mamá ¡Suscríbete al canal!